Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en la Galería Collage Havana, cita en San Rafael entre Industria y Consulado. Esta galería pertenece al Fondo Cubano de Bienes Culturales y acá estaremos conversando sobre una exposición colectiva de artistas jóvenes cubanos, integrada justamente por 11 de ellos, titulada Escucha el Silencio. La expo fue curada por Arlene Ladaga y Guibert Rosales y está compuesta por obras pertenecientes a diversas manifestaciones artísticas, como pueden ser la pintura, el dibujo, la fotografía, el videoarte y el grabado. Veamos de qué va esta muestra. Las obras de la muestra tienen en común su fuerte acento humano, sociológico. Digamos que son piezas que se preocupan todo el tiempo y sobremanera por el futuro de la nación, de su gente, de nuestros habitantes. En este sentido resulta reveladora y trascendente esta instalación que tengo a mis espaldas, perteneciente a la tríada de creación Lorente Castro-Lorente y titulada Encuentro. En ella observamos a nuestro líder de proyectos revolucionarios cubanos, Fidel Castro Ruz, en frente de José Martí, nuestro héroe nacional o nuestro apóstol. Ambos se miran fijamente y están encima en una alfombra roja. La pregunta sería, ¿por qué colocar estos dos tiempos históricos, traerlos a nuestro presente, por qué poner a dialogar a estas dos figuras significativas dentro del proceso de construcción de la nación cubana? Ese es un interrogante que les dejo para que piensen un tanto en el alcance de esta obra, sin duda una de las piezas más significativas dentro de la historia del arte cubano de los últimos 10 años. ¿Recuerdan ustedes, amigos, a Volto 5, ese célebre personaje de animados que tanto marcó nuestras vidas o buena parte de nuestras infancias? Pues les cuento que se encuentra también acá en Collage Havana, pero esta vez ha decidido no asesinar a su enemigo o no enfrentarse a sus contrarios, sino autoflagelarse, asesinarse a sí mismo en un acto de araquiri. Si tenemos en cuenta que estos actos de araquiri eran ejecutados por la deshonra que significaba el hecho mismo de estar vivo, entonces adquiere esta pieza una significación o una connotación bien sugestiva. Toda vez que nos preguntamos qué hace Volto 5 en la Cuba del siglo XXI y por qué ha decidido realizarse un araquiri. Y otra pieza bien reveladora dentro del conjunto de la exposición resulta ser la escultura-profecía del autor Lázaro Navarrete. Esta pieza que tengo a mis espaldas y que como pueden ver se trata de una estrella blanca que se ha caído. Como dice el refrán popular, ¿qué estrella se irá a caer? Eso sabemos que lo decimos cuando va a suceder algo extraordinario en nuestras vidas. Con esa pregunta los dejo. ¿Qué sucederá en nuestro entorno inmediato que ha caído en Colash Havana una enorme estrella blanca? Recuerde usted que nos encontraremos la próxima semana para juntos adentrarnos en una nueva aventura crítica de esta su travesía.